Realmente saben cuáles son esas modificaciones, tanto en Jamaica, México, como en Estados Unidos, El Salvador, son nuestros compañeros Gibran Araije y Daniel Noradán, y vamos a regresar más adelante contigo desde el hotel de concentración de la selección de Estados Unidos en El Salvador. Vamos a pasar entonces al Estadio Nacional de Kingston con nuestro compañero Gibran Araije. Cuéntenos los detalles del encuentro de hoy ante Jamaica.